Bueno, hasta donde tenemos... Esto para la Semana Santa, por cierto, ¿no? No, tenemos, o sea, Suyana, se había hecho la coordinación con Suyana, lo que pasa, todo por la cuestión económica. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar alojamiento, comida y todo por el estilo. Y sumamos lo que vamos a gastar en alojamiento y comida, para nosotros, por ejemplo, nos sale más cómodo contratar recursos humanos de acá, de Catacado, ¿no? Para incrementar la cantidad de personal que he encargado de la seguridad. O sea, vamos a tener Serenago, vamos a tener la Policía Nacional del Perú, los 55 recursos humanos más los 100 que están acontornados del FIR, vamos a tener recursos humanos de Castilla, de Piura, y más recursos humanos que vamos a contratar por parte de la Municipalidad. ¿Cuántos salimientos trae? Debemos estar más o menos, aproximando casi los 350 recursos humanos. Ya, pero digamos... Sumando todo. Sumando todo. Sumando todo. Este, serían 150 policías. 155 policías. 155 policías. Y estamos gestionando también que venga personal de tránsito. O sea, además de los 155 policías, personal de tránsito también. ¿Y cómo se les va a distribuir? Eso ya lo trabaja el... nuestro jefe de seguridad ciudadana en coordinación con nuestro comisario. Ellos se dan la distribución de acuerdo a un plan de trastecía que tiene para hacer la contención o mantener la seguridad en Catacabas. Tenemos un mapa del delito y ellos lo van distribuyendo en función de las horas punta, por ejemplo, en función de los lugares donde hay más delito, etc. Ellos tienen una estrategia, ¿no? ¿En el tema de la circulación vial? Entonces, en lo que es plaza de armas, si nos cogemos nosotros, con los recursos humanos se va a contratar personal específicamente, su función va a ser la contención de que no permita ingresar ningún ambulante a la plaza de armas y se van a cerrar las entradas de ingreso a la plaza de armas. ¿En el tema de la circulación vial usted ha señalado como cuatro entradas? Claro, pero también junto a ellos, al personal que tenemos de transporte, se va a contratar más recursos humanos y va a estar policía de tránsito. ¿En esas cuatro entradas, cuáles serían? Tienes a la entrada de Biduque, hay una entrada donde hay un sector donde hay unas máquinas, maquinaria, después otra que se entra al sector del rancho, tienes otra a la altura de Inca Kola y tienes otra al porcajón de los Tires, entrando por ese lado. Y viniendo de esa hechura tienen otras dos entradas armadas. ¿Esa es a qué altura están más o menos? Más o menos a la altura del restaurante de Inca Hierro, por ahí, por la comunidad. Por la comunidad. Por la comunidad.